Hola chicos, su profesora Ana Melissa Rumiches Silva del curso Biología. Esta semana voy a recopilar de nueva información de la teoría de carbohidratos para que despejar dudas, para que les quede un poco claro y aparte que mencionar algunas cositas que se me pasaron. Bueno, en carbohidratos vamos a decir que van a ser conocidos como glúcidos, como azúcares y estos van a ser bionéculas orgánicas pero ternarias, va a estar el grupo Cho y algunos carbohidratos que van a ser complejos van a tener presente el grupo de nitrógeno y azufre. Su fórmula va a ser CH2O y un subibicin. Por presentar radicales hidroxilos son considerados polialcoles, no obstante también van a presentar otros radicales tales como cetonas y los aleídos. Como les mencionaba en el video anterior, tienen que memorizar estos grupos porque lo van a ver ya en el transcurso de todo este trimestre. Y el enlace característico de este grupo, que es los carbohidratos, es el enlace glucocídico. Entre sus características van a ser mayormente solubles y van a ser una fuente de energía o energía celular porque estas se van a encontrar a nivel celular. Van a tener una función estructural como la celulosa que se va a encontrar en la pared celular de las plantas, la quitina en la pared celular de los ojos, incluso se van a poder visualizar en algunos exoesqueletos de artrópoles. Generalmente estos van a tener un sabor dulce, van a ser sólidos, blancos y cristalizables. Como importancia biológica ya les había mencionado que tiene una importancia energética. Ya saben que la célula necesita lo que es el ATP. Entonces, ¿quién lo va a fabricar? Es gracias a una molécula en monosacárido, que en este caso son las glucosas, que va a ingresar a la célula y junto con el oxígeno van a realizar lo que es la respiración celular. Entonces, cuando la célula recibe oxígeno se le llama célula aeróbica. Entonces, en presencia de esta van a dar como resultado como 36 a 38 ATPs. Y cuando la célula no necesita el oxígeno, pero sí la glucosa, van a ser células anaeróbicas. Entonces, en presencia de la glucosa van a dar como resultado solamente 2 ATPs. Ahora, quiero recalcar acá que un gramo de glucosa proporciona 3,79 kilocalorías. Redondeando, 4 kilocalorías. Se requiere un suministro constante de glucosa como fuente de energía, fundamentalmente para las neuronas y los introcitos. Por ejemplo, las neuronas solo usan como molécula energética la glucosa. Por ello, los vertebrados la almacenan bajo la forma de glucógeno, que es el polisacario de reserva común en los animales. Las plantas también lo pueden almacenar, pero está mediante una forma de almidón. Por ejemplo, en la papa, el almidón se almacena principalmente en los tallos subterráneos, llamados tubérculos. Mientras que en la yuca y el camote van a almacenarlo en las raíces. El glucógeno en los animales, bueno, para diferenciar. El glucógeno es para los animales y el almidón es para las plantas. Por respecto a lo estructural, ya lo hemos repetido en anteriores meses, que esto se va a encontrar en exoesqueletos de artrópodos, o también en el caso de la pared celular de las plantas. Por ejemplo, podemos decir que en los animales, en el caso de los artrópodos, que pueden ser insectos, arañas, cutáceos, mirápodos, que son conocidos como cien pies o mil pies, su exoesqueleto va a ser compuesto de quipina, que va a ser un polisacario nitrogenado. Entonces, el exoesqueleto les va a servir a estos animales para proteger su cuerpo. En las plantas, su pared celular está compuesta principalmente de celulosa y hemicelulosa. La celulosa viene a ser el azúcar más abundante de las plantas. En cuestión de dietético, habíamos dicho que la fibra vegetal, en el caso de la celulosa, va a ser un azúcar ingerible para muchos organismos, en el caso de los mamíferos. Entonces, para su sistema digestivo, el consumo de estas cantidades, en el caso de vegetales, no va a ser que estos aumenten de peso, ¿no? Y de esta manera, por ejemplo, personas que tienen sobrepeso puedan llevar a evitar o justamente evitar llevar lo que es la obesidad, los problemas de obesidad, justamente al consumo de estas fibras vegetales. La fibra vegetal va a formar o forma parte de las heces fecales, yo ya les había mencionado anteriormente. Entonces, esto hace que el tracto digestivo sea más fácil, favorece, ¿no? De favorece a la defecación de muchos animales, incluyéndonos a nosotros. Muy bien. Ahora que ya quedó claro todo esto, vamos a ver lo que es la clasificación de los carbohidratos. En clasificación tenemos tres, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Pero principalmente nos vamos a enfocar ahora en lo que son monosacáridos. Ya habíamos visto que los monosacáridos son llamados también azúcares simples. Es de una sola molécula. Van a ser caracterizados porque son dulces, también son hidrosolubles y también son cristalizables. Van a estar formados por una cadena carbonada de 3 a 7 carbonos. Con su grupo hidroxilo. Los que van a presentar un grupo funcional, aldeído y cetonas. Como les decía, apréndense bien cómo están representados estos dos grupos. Y cuando presentan los grupos aldeídos se les llaman aldosas. Y cuando presentan los grupos cetosas, disculpe, cetonas, se les llaman cetosas. Entonces ya sabemos que tenemos que aprendernos. Ahora, con respecto a sus formas naturales. Aquí vamos a visualizar, miren esta imagen. Pero primero vamos a ver esto. Dice, las triosas y las tetosas van a ser siempre de estructura lineal. A pesar de que las pentosas y las exosas van a encontrarse, por ejemplo, en solución acuosa, en forma de anillos. De 5 a 6 lados. Ahora, cuando son 5 lados van a llamarse furanosas. Y cuando son de 6 lados van a llamarse piranosas. Aquí he puesto yo una imagen donde podemos visualizar una piranosa y una furanosa. Vemos, la piranosa tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y por ejemplo, una piranosa es la glucosa. Y una furanosa van a tener 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Y uno de ellos, un ejemplo, es la frutosa. Ahora, con las triosas y tetosas que dicen que van a mantener una estructura lineal, tenemos este ejemplo. Tenemos, ¿por qué triosas? Vienen de 3 carbonos. 1, 2, 3. Y las tetosas de 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Todas estas hacen una molécula. O sea, un monosacario. Y este viene a ser un monosacario. Una molécula que consta de 3 carbonos y 4 carbonos respectivamente. Ahora, estos monosacarios se van a clasificar en dos. En monosacarios, disculpen, se van a clasificar en lo que son monosacarios simples y los derivados como simples. Tenemos dos clasificaciones. Una van a ser por su grupo funcional y una por el número de carbonos. Como número de carbonos, tenemos a las triosas, tetosas, pentosas, exosas, ectosas. Ya les había explicado anteriormente que las triosas se refieren a 3, tetosas 4, pentosas 5. Los nombres no son muy difíciles de aprender. Sí, lo que les sugiero es que se aprendan en esta pequeña fórmula, porque es de ahí donde vamos a visualizarlo. Posteriormente, cuando ya entremos a lo que son disacáridos. Entonces, tampoco la fórmula no es muy difícil de aprender. Se dan cuenta que este número de lava lava van a ir concorde al nombre que está puesto. Y simplemente el hidrógeno va a llevar lo que es el doble de lo que es carbono y oxígeno. Ahora, con respecto a su grupo funcional van a haber dos, aldosas y cetosas. Entonces, cuando yo, como les mencionaba, ¿no? Cuando yo les diga una aldosa, aldosa triosa, van a decir, ah, una aldosa triosa va a ser el gliceral de hid. Por ejemplo, yo digo una cetosa, que sea exosa, es la fructosa. Anteriormente, cuando estábamos diciendo las furanosas y las piranosas, decíamos que la glucosa era una piranosa. Entonces, una piranosa tiene seis lados. Entonces, seis lados, o sea, seis carbonos, exosa. Entonces, vamos a buscar glucosa, la glucosa. Entonces, verifica y así sucesivamente con los demás monosacáridos, ¿no? Es un cuadro muy sencillo de aprender. He elegido los monosacáridos más importantes o los más conocidos que vamos a ver en el transcurso del trimestre. Como pueden visualizar, he puesto yo una imagen donde se pueden ver las triosas, tetrosas, petosas, exosa y etosa. Entonces, para que se den cuenta, que las triosas sí tienen tres carbonos. Uno, dos y tres. Están incluso enumeradas. Acá tiene uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y así sucesivamente. Con respecto a los monosacáridos derivados, no voy a hacerlo de una forma rápida. Los azúcares alcoholes, por ejemplo, son aquellos azúcares que todos los carbonos van a estar con radicales de alcoholes. Los dexos y azúcares van a ser monosacáridos que han perdido un átomo de oxígeno. Por ejemplo, la dexos y ribosa, que es el azúcar del ARN. Y sin embargo, también deriva lo que es de la ribosa. Con azúcares ácidos, son aquellos monosacáridos que van a contener grupos carbosilo en uno de sus carbonos. Por ejemplo, el ácido glucurónico. Los aminozúcares van a ser monosacáridos con grupos amino, como la glucosamina. Y las glucosilaminas van a ser monosacáridos con grupos o radicales aromáticos. Ahora, con respecto a la glucosa, ya sabemos que la glucosa es un monosacárido muy importante, en el cual también, gracias a esta y junto con el oxígeno, o sin el azúcares, sin el oxígeno, va a iniciar lo que es la respiración celular. Va a dar como consecuencia las moléculas de ATP, que son las moléculas de energía para las células. También, a ver, la galactosa, por ejemplo, se encuentra en lo que es la leche. Por ejemplo, ¿quién produce la leche? Los animales, los mamíferos. Entonces, la galactosa prácticamente va a ser el azúcar de la leche, junto con la glucosa. Pero eso ya lo vamos a ver posteriormente. La fructosa es considerado el monosacárido más dulce de todos ellos. Regularmente los diabéticos no pueden consumir mucho azúcar. Entonces, por ende, como este es considerado el monosacárido más dulce, lo utilizan justamente para estas personas, para que lo puedan consumir. Porque consta o pueden, por ejemplo, una gotita, lo que nosotros llamamos stevia, entulsa, entulsa bastante. Entonces, como se utiliza en menor cantidad, es factible para que estas personas lo puedan utilizar. La ribosa, ya hemos dicho que es el monosacárido, que es el azúcar del ARN. La ribulosa es una cetopentosa que va a estar encargada de captar el dióxido de carbono amorférico durante el ciclo de Kelvin de la fotosíntesis, donde es activada por el ATP. Bien, la manosa va a ser una aldoexosa, también se le puede llamar así, porque es aldoexosa, es exosa y es aldosa. Se presenta en pequeñas cantidades, en las paredes también celulares vegetales. Ahora, aquí hay un cuadro donde he puesto a los monosacáridos de importancia biológica. He puesto de la fuente donde ellos provienen y la importancia. Por ejemplo, la ribosa, la fuente es ácido nucleico y la importancia es que son elementos estructurales. Por ejemplo, ácido nucleico, las coenzimas, que vienen a ser las ATP, la NAP y los FA. La glucosa y la fructosa también los encontramos en lo que son jugos de frutas. Hay una pequeña diferencia también, pero netamente también lo encontramos en lo que son jugos de frutas. Bueno, la glucosa lo encontramos también, por ejemplo, en el dólicis de almidón. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el glucógeno era un azúcar? El almidón exclusivamente de los animales y el almidón exclusivamente de los vegetales. El almidón también se encuentra ahí, la glucosa dentro del almidón. También la glucosa se puede encontrar en la caña de azúcar. En ese caso, también la caña de azúcar maltosa y lactosa. La fructosa, bueno, ya les dije, ¿no? Jugo de frutas, pero también en la miel de abeja. Pero es que la miel de abeja también es muy dulce. También en la caña de azúcar. La galactosa, por ejemplo, no se encuentra libremente en la naturaleza, sino que esta combinada con la glucosa va a formar lo que nosotros llamamos lactosa, que es el azúcar de leche, lo que les mencioné. Ahora, la importancia ya la tenemos ahí. Por ejemplo, la glucosa, que va a constituir el azúcar del organismo, obviamente se le va a encontrar a la sangre. Su deficiencia en la sangre va a producir lo que es la hipoglucemia y su exceso, la hiperglicemia. Siendo esta última la causa más común de la diabetes. La fructosa, por ejemplo, el hígado y el intestino pueden convertirla en glucosa. Y como les mencioné, este es el más dulce de los monosacabios. Y así, vamos a ver más. Muy bien, chicos. Eso ha sido la clase del día de hoy. La siguiente semana vamos a seguir hablando un poco más de esto, recalcando más. Y entrando a lo que son disacáridos. Ya saben que cualquier duda, pregunta, pueden hacerla en la plataforma Educai. poniendo mi nombre o simplemente mi correo corporativo. Que tengan una bonita semana y recuerden no salir de casa. Hasta luego, chicos.